Te di un beso en los dientes y es que no estaba viendo que mientras yo te besaba en mi cara te estaba riendo tu risa tembló en mi garganta, a mi tripa llevo dio golpes como una campana, dio golpes como un tambor Te di un beso en los dientes y es que no estaba viendo que mientras yo te besaba allí te faltaba el aliento la flor de tu calavera sin aire ya no aguantó dos golpes de castañuela con un chasnido cayó pum 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 ¡Gracias!